Hola, hola, de nuevo bienvenidos a Virtua Online. Hoy quiero traerles un sorteo, bueno, este es el segundo sorteo del canal y es supremamente sencillo. Quiero enseñarles a usar una herramienta que la mayoría de usuarios en SL emplean, ya sea para tomar una captura de algo que estamos viendo o, bueno, ya sea para grabar alguna animación o cosas así. Es algo supremamente sencillo, realmente no es nada complicado, pero, bueno, vamos a la práctica. El sorteo, les explico cómo va a ser. La idea es que ustedes puedan descargar esta herramienta en sus computadoras y la usemos para hacer algo divertido. En el hito del canal, les he dejado un regalito. Aprovecho para saludar a este chico que me encontré casualmente aquí, así que, bueno, te dejo un saludito. Bueno, esta es la cajita que he dejado para ustedes. Por favor, vengan y tómenla. Dentro de esta cajita hay dos hoods de bailes parecidos a esto que tengo aquí añadido en mi pantalla, como un celular pequeñito. Hay muchas opciones de baile y vienen con su música incorporada. ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es que ustedes hagan un GIF con uno de estos bailes. Va a ser supremamente sencillo. Les voy a enseñar el paso a paso de la descarga de esta herramienta y cómo se usa. Les voy a dejar un ejemplo de lo que sería el GIF para concursar. Pero recuerden, hay normas y reglas que cumplir. La primera, no ser residentes antiguos. Tienen que tener máximo, máximo un año en Second Life. Bueno, este canal es para nuevos residentes y para residentes no tan experimentados. Así que, pues, lo siento, chicos. Los que tengan más de un año ya tienen experiencia. Dos, tener creatividad. Como es un GIF, ustedes saben que dura sin unos segundos. Entonces, pues, se vale usar algún tipo de vestuario, algún escenario específico, el que ustedes quieran. Bueno, la idea es que los GIFs que sean más llamativos, más originales, son los que van a quedar dentro de los premios. Tres, enviarme la evidencia a Second Life. ¿Cómo me la van a enviar? Por medio de una nota. También les voy a enseñar cómo crear una nota en SL para que me manden esta evidencia. Bueno, ya como he explicado cómo va a funcionar, entonces, vámonos a la práctica. Así, poco a poco, pues, ustedes entienden el paso de este concurso. Y espero, de verdad, que les guste mucho, que se diviertan y, sobre todo, que ganen. Bueno, desearía dar muchísimos lindens más, porque yo sé que, bueno, a nadie le sienta mal un par de linden. Pero, bueno, vámonos de poco y vámonos despacio. Y lo hago con mucho cariño, de verdad. Espero que los ganadores, pues, queden muy contentos. Ahora les voy a dejar una imagen de cómo hacer los premios para el primero, segundo y tercer puesto. Y, aparte, voy a dar otros cinco puestos más. Entonces, en ese orden tendríamos ocho ganadores. Tienes ocho posibilidades de ganar lindens. Así que no está nada mal aprender y ganar. Bueno, empecemos. Primer paso de este videotutorial. Vamos a buscar la palabra guiarse en Google. Y ubicamos la palabra de descarga. La clicleamos y una vez se abra la página, ella solita va a empezar la descarga, ¿ok? La página es muy sencilla, tiene tres funciones prácticamente. Es una herramienta realmente que se usa muchísimo en Second Life y la mayoría de residentes. Es muy liviana y realmente práctica. Bueno, una vez que esto se ha descargado de nuestra computadora, le vamos a dar a abrir cuando finalice aquí. Aquí, espérame. Aquí. Abrir al finalizar. Y ella ya nos va a pedir cuando termine unos permisos a los cuales tenemos que, lógicamente, acceder. Les muestro los pasitos que yo hice y, bueno, espero que no se les presente ningún inconveniente o error. A mí me botó un errorcito porque yo ya tengo guiazo descargado en mi PC. Pero, pues, le di omitir y no pasó nada, ¿ok? No, 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 no. Aquí nuevamente les muestro mi pantalla. Ya, bueno, ya tengo aquí estas tres opciones que me da esta herramienta. Yo simplemente las arrastro y las coloco abajo en mi barrita de tareas para, pues, tener un acceso más directo a esta herramienta que realmente me parece muy buena y la uso muy seguido. No solamente para jugar, sino también para trabajar. ¿Ok? Entonces, ya teniéndolas aquí listas, vámonos para nuestro visor y les voy a dar una demostración de qué sería tomarnos un guiazo, ¿vale? Vámonos primero con una foto captura que la idea sería que ustedes me envíen una foto captura de la parte donde dicen que están suscritos a mi canal. Esperamos que acargue un poquito y ya está. Aquí está la fotografía. Se puede compartir o simplemente ustedes le pueden dar guardar como imagen y la pueden descargar en su computadora. Realmente es algo supremamente práctico. Ya está. Ahí nos descarga en formato de imagen. Vamos a cerrar. Cerramos esta. Ya no la necesitamos. Ok, ahora vamos a hacer un GIF. Para esto, entonces, pues, les voy a hacer una pequeña demostración de qué sería hacer un GIF para, por ejemplo, el concurso. ¿Ok? Gracias. Ahora vamos a hacer una nota para guardar esta evidencia. Entonces, déjenme encerrar esto. Y aquí, en el más, dice nota nueva. Le damos a abrir. Y aquí vamos a copiar los links de nuestros guiazos. ¿Ok? Realmente es muy sencillo. Solo copian la URL del guiazo correspondiente. Y, por favor, recuerden, una de la foto captura de que están suscritos a mi canal y dos, el guiazo para concursar. Escriban, por favor, su nombre de residente en SEL y su nombre de usuario o de canal de YouTube. ¿Ok? Para, pues, así poderlos ubicar más fácilmente y poder entregar los premios con exactitud. Esto sería todo, mis amores. Realmente es muy sencillo. Aquí simplemente le dan guardar a esta notita. y les pido un enorme favor. Renombren la nota. No me la vayan a mandar sin nombre. Coloquen Baila conmigo Virtual Life y su nombre de residente en Second Life. Tal cual como se escribe originalmente para yo poderles abrir un IN y así. Recuerden que, pues, van a llegar varias notitas y los IN que ustedes me mandan probablemente se cierran. Entonces, para poder localizar fácilmente. ¿Ok? Esto sería todo, mis amores. Esto lo hago con mucho, mucho, mucho cariño esperando que aprendan un poquito de herramientas útiles para que, bueno, graben momentos y tomen fotocapturas de momentos agradables y divertidos en Second Life. Y bueno, ¿por qué no? Para también poderles dar un detallito o un regalito de mi parte. Las personas que no saben buscar usuarios en SL simplemente denle a la lupita, escriben mi nombre, le dan aquí en esta flechita gente y le van a dar buscar. Automáticamente allí aparece Gitana Blue. Le dan IN por favor. Lógicamente a mí no me va a pasar eso porque pues no me puedo mandar IN a mí misma. Esto sería todo, mis amores, los quiero un montón. Besitos para todos. ¡Mua! 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 ¡Mua!